Las versiones SRX de la Toyota Hilux 2016 cuentan con un sistema de ingreso inteligente y un sistema de encendido por botón. La llave inteligente le permitirá abrir las puertas de su vehículo simplemente cuando este detecte que usted está cerca del mismo, como también le permitirá poner el vehículo en funcionamiento con solo apretar un botón. Para esto usted deberá tener la llave inteligente en su bolsillo o dentro del radio de alcance y presionar el botón que se encuentra en la manija de la puerta. El sensor abrirá automáticamente los seguros de todas las puertas. Para cerrar las puertas repite el proceso inverso. Para arrancar el motor con el sistema de encendido por botón deberá seguir los siguientes pasos. Si la transmisión es automática asegúrese de que el freno de estacionamiento esté aplicado. Compruebe que la palanca de cambio se encuentre en P. Pise firmemente el pedal de freno y luego pulse el interruptor del motor. Se encenderá el indicador luminoso y cuando se apague el motor arrancará. Continúe pisando el pedal de freno hasta que el motor haya arrancado completamente. Si la transmisión de la Hilux es manual asegúrese de que el freno de estacionamiento esté aplicado. Compruebe que la palanca de cambio se encuentra en punto muerto. Pise firmemente el pedal de embrague y luego pulse el botón de arranque. Se encenderá el indicador luminoso y cuando se apague el motor arrancará. Continúe pisando el pedal de embrague hasta que el motor haya arrancado completamente. Por último, para poner el vehículo en contacto sin encender el motor, solo necesita tocar el botón de arranque dos veces seguidas sin pisar el freno o embrague. Recuerde tener la palanca de cambios en P si el vehículo es automático o en punto muerto en caso de que sea manual.